Este proyecto investiga cómo la estructura en sí misma es capaz de generar espacios de gran interés y por ende de generar proyectos. Esta investigación se realiza en un proyecto de una biblioteca ubicada en el límite del casco histórico de Zaragoza, fuertemente marcado por una estructura porticada que cose perimetralmente la ciudad. El proyecto da continuidad a esa estructura colonizando y generando la biblioteca. Surgen así dos mundos diferentes pero conectados, dos salas hipóstilas diametralmente opuestas que invaden la totalidad de la parcela dentro de un gran contenedor. La inferior es predominantemente horizontal, de columnas gruesas y pesadas, de hormigón bajo un forjado enervado. La superior se caracteriza por su verticalidad, con una estructura metálica de pilares de gran altura y esbeltez, iluminada cenitalmente por lucernarios, receptores de luz durante el día y emisores durante la noche. En base a un diagnóstico sobre las oportunidades de regeneración del barrio de San Pablo, detectamos una oportunidad de trabajo sobre uno de los límites del barrio, el entorno del sector Pignate y Pontoneros. El área era y sigue siendo objeto de debate y proyectos para el Ayuntamiento de Zaragoza. Esta propuesta trata de resolver algunos de ellos, como el déficit del espacio público, la baja definición espacial, el patrimonio abandonado, la estigmatización. El trabajo fin de máster entiende también las oportunidades del entorno, proponiendo un nuevo espacio público que ponga en valor el cuartel y las ruinas de la ciudad islámica, arquitectura que aporte control espacial sobre el espacio público, un programa capaz de revertir los procesos de degradación y de sistemas constructivos adaptables a las incertidumbres que supone trabajar en un entorno arqueológico. Este proyecto pretende explorar el concepto de rehabilitación energética asociada a la regeneración de zonas industriales en declive o a su adolescencia técnica, y en particular, la rehabilitación y ampliación de un concesionario de vehículos situado en un polígono industrial de Zaragoza. El proyecto dota al sistema actual de edificios de una ordenación de conjunto de la que inicialmente carece y también aborda retos reales sobre el futuro de los concesionarios de coches, como son la adaptación de espacios de venta a espacios para la experiencia, así como también la adaptación del conjunto a las nuevas necesidades del vehículo eléctrico. Y en conclusión, además de entender el edificio como un sistema en el que podemos optimizar el uso de la energía, el proyecto constituye una oportunidad para repensar la arquitectura como conector entre dinámicas contemporáneas, como son la descarbonización y la movilidad eléctrica, con los cambios sistémicos en los sectores productivos y comerciales, así como también las nuevas formas de vivir la ciudad. Este proyecto es una investigación proyectual donde el entorno natural es la fuente de aprendizaje. Se crea un nuevo mundo, una unidad de naturaleza, en la que todo trabaja y se entiende de la misma forma. Lo construido se extiende siguiendo un patrón que se funde con la vegetación circundante, que incluyendo el elemento natural del agua y el viento, se genera una unidad indisoluble de habitaciones interiores y exteriores. Los conceptos como la resistencia, flexibilidad y hostibilidad son tan importantes en medicina, zoología o botánica como lo son en arquitectura. Es por tanto que esta nueva anatomía trata de encontrar la ligereza, siguiendo el principio de ramificación como orden creador de un nuevo tipo de naturaleza. ¿Y qué es lo hermoso de la naturaleza? La aparente complejidad absoluta. La aparente complejidad absoluta.